Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este capítulo piloto. Yo soy El Gama y estoy transmitiendo aquí desde San Miguel Teotongo, en la delegación Iztapalapa. El día de hoy hemos venido a visitar una de estas utopías, que son centros donde la gente, pues bueno, se va a reunir a hacer diferentes actividades. Y bueno, pues ahorita nos va a regalar una entrevista por ahí la encargada del lugar, que es la señorita Aurora. Es una de las atracciones, pues bueno, más significativas que es este avión. Este avión que se convierte también en una suerte de biblioteca, en la cual, bueno, pues los jóvenes van a poder venir a leer algunos libros, algunas cuestiones también por ahí digitales. Información que debemos saber para venir a hacer, bueno, pues uso de estas instalaciones. Bueno, pues estamos entrando ya precisamente de este lado derecho, lo que primero podemos ver es ya el área de cómputo, en donde los jóvenes, pues bueno, van a tener la oportunidad de poder realizar algunos proyectos. Cuenta con internet. Vamos llegando allá con la señorita Aurora, encargada precisamente aquí de la utopía Teotongo. Bueno, bienvenidos. En este momento ustedes están en el avión biblioteca. Tiene más de 25 computadores. Y no solamente son para jóvenes, también, bueno, es para todos los usuarios. Vamos a tener también talleres, cursos para adultos mayores, para iniciarlos con este tema de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues explícanos un poquito más de lo que es el proyecto Utopía, que se está encabezando en este lugar. Muy bien. Pues mira, las Utopías son unidades de transformación y organización para la inclusión y armonía social. Tienen el objetivo de dotar la infraestructura cultural, deportiva, artística, social, a la ciudadanía. Y bueno, en este momento, 5 Utopías se planea hacer durante la gestión alrededor de 12 o 13 Utopías. Bueno, me comentaban que este avión tiene otra particularidad, además de ser un avión biblioteca, como ya nos habías explicado. ¿Tiene también un simulador, me parece, en la parte de la cabina? Así es. Mira, pasa para que lo conozcas. Tiene un simulador profesional de vuelo, pasa. Ok, gracias. Yo creo que otro día, con más tiempo, pues podemos dedicarle aquí. Tiene tres pantallas y están, bueno, tienen un programa especial. Ok. ¿Con qué otros servicios cuenta aquí precisamente la Utopía? Bueno, pues mira, tenemos una fuente de agua. Esta fuente mágica tiene la particularidad de tener chorros. Chorros con luz y huele. Por la noche se apreciaría más. Te invitamos a que vengas de noche y además cuenta con una pantalla. De tu lado izquierdo tienes una construcción en la que ahí se coloca un proyecto, un proyecto muy grande para como direccionarlo hacia una pantalla de agua, o sea, de tu lado derecho. Ok. Y ahí se pueden proyectar, pues, películas, cortometrajes y así. Ok, o sea, la pantalla que va a ser como tal va a ser la cortina de agua. Así es, es una cortina de agua. Entonces va a ser una suerte como de un holograma, más que nada, ¿no? ¿Cuenta con audio este tipo de...? Sí, mira, justo es en un buen día porque, podrías observar, están colocando las bocinas aéreas. Ok. Tenemos bocinas aéreas y tenemos bocinas ambientales de honguitos que están en la parte inferior del patio. Ok. Bueno, vamos a cambiar un poquito la configuración de la cámara en lo que vamos siguiendo a nuestra amiga Aurora. Ahorita vamos a escuchar un poquito de ruido porque continúan con los trabajos. Bueno, ya están casi a punto de iniciar, pero bueno, ya estamos avanzados prácticamente en un noventa y tantos por ciento de la construcción de esta utopía. Y es por eso que todavía ahorita vemos aquí personas que se encuentran trabajando. Vamos a acompañar tantito por allá Aurora para que nos dé un tour rápidamente por aquí por las instalaciones. Y bueno, pues, los invito a que vengan a conocer, a que se apropien de este lugar, que lo hagan suyo. Bueno, pues, vamos a cambiar un poquito la configuración de la cámara para que ustedes puedan ir viendo lo que nosotros estamos viendo en este momento. Ahorita, bueno, desafortunadamente no contamos con el lago precisamente que nos cuenta Aurora con agua porque todavía están haciendo algunos trabajos de adaptación. Que nos comentaba Aurora, nos corregió un poquito, es una... Es una fuente mágica. Es una fuente mágica, esa es la terminología que están utilizando, ¿verdad? Gracias. De este lado tenemos la pista de patinaje, vamos a tener una escuela profesional para aprender a patinar y profesionalizarse. Sí. La Utopía Teotongo, más allá sí de dotar estos servicios, ¿no? Para que venga la ciudadanía, venga los usuarios, pues tiene la intención de que se profesionalicen, que vayan iniciándose a la profesionalización. Ah, ok. Por ello contamos con una escuela... Va a haber clases para que se aprenda, pero para empezar a impulsar más que de forma lúdica, recreativa, de una forma, el deporte de una forma ya más profesional, ¿verdad? Iniciar, es una escuela de patinaje, así es. Ajá. Y también contamos con una pista de skate. De skateboard, precisamente aquí la estamos viendo desde hace rato que llegamos, nos llamó mucho la atención. Porque bueno, nosotros en nuestra juventud, por ahí le dábamos un poquito también a la tabla. Y bueno, pues la verdad es que esto fue uno de los espacios que más me llamó la atención. Vamos a acercarnos un poquito por acá, para que se pueda ver en esta área precisamente que se está destinando para esta actividad. ¿También aquí se van a dar clases o cómo va a ser la dinámica aquí para el skateboard? ¿Skateboard? Sí, igual va a haber profesores. Ajá. Tenemos profesores para cada una de las actividades y servicios que se ofrece, con un horario establecido y bueno, más conveniente para los usuarios. Contamos también con una multicancha. Ajá. Ahí habrá bumbol, bachibol, fútbol, cochito. Ok, ajá. En este lado tenemos un arenero. Un arenero, ajá. Sí, pues también tendremos actividades sensoriales, los jóvenes, niños, adultos mayores. Fíjate que en algunas visitas o recorridos que tenemos de vecinos, ya se quitan los zapatos y se lanzan a la arena. Ok. Coméntanos un poquito cuándo surgen más o menos estos proyectos y también yo creo que la gente debe estar muy interesada, cuándo es que ya vamos a poder hacer uso de estas instalaciones. Sí, en julio del año pasado, en 2019, inicia la construcción en lo que era antes una alameda. Este espacio fue un espacio defendido por parte de los vecinos y colonos de esta colonia, con la redundancia, que es San Miguel de Otombo. Hace más de 40 años, ya vecinos estaban planeando el tema de equipamiento rural. Anteriormente este era un basurero, posteriormente pasó con el apoyo de vecinos y lucha de ellos, hacer un campo de fútbol en la arena y es ahora como en la primera gestión de la alcaldía de Iztapalapa, pues se logra hacer un espacio de recreación e iniciación y profesionalización del deporte. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, al no conocer pensábamos que iba a ser, digamos, como un parque, ¿no? Así normal, como cualquiera, pero bueno, tiene ya un enfoque. Tenemos una escuela de ring, perdón, tenemos una escuela de boxeo, así es. A ver, vamos a verla tanto por acá. Esta se encuentra aquí del lado izquierdo, en el cual, bueno, se encuentra por ahí un ring de características y de dimensiones profesionales, por lo que estoy viendo, ¿verdad? Así es, es una donación de Conabox. La Comisión Nacional del Boxeo es la que nos está donando esto porque nos debemos de apropiar precisamente a hablar que es nuestro, ¿verdad? También estoy viendo de este lado que tienen por ahí algunos instrumentos para hacer algo de lo que está ahorita mucho de moda, ¿verdad? Lo que son las barras. Un poquito al aire libre. Mira, no nos vamos sin antes mencionar que estamos caminando sobre la trotapista. Esta pista, pues mira, alrededor de 550 metros. Así es una pista de tartán. Esto nos ayuda para que, bueno, el impacto en las articulaciones no sea muy fuerte y podamos hacer el deporte a los que nos gusta correr o a los que les gusta correr, hacerlo de una forma más segura. ¿Qué más podemos ver por acá, por la utopía que tenemos de este lado? Pues mira, de nuestro lado derecho tenemos a las casas de inclusión y bienestar social. En esta primera es la casa de día. ¿Qué se hace en estos lugares? Pues se harán actividades específicas para adultos mayores. Desde repostería, desde tallercitos de juegos de mesa, hasta ciertas dinámicas que con ellos se puedan hacer una vez que se registren. Cada una de las casas tiene su nombre, la casa de la rehabilitación. Habrán enfermeras de planta, médicos también, que puedan atender una vez ya que el usuario venga, ¿verdad?, con una receta ya diagnosticado. Aquí no va a haber un diagnóstico como tal, solo una atención. Si alguien, por ejemplo, no sé, trae un esguince de primer grado, pero solo es terapia de recuperación, aquí se puede atender. Ok, perfecto. Yo creo que también esto nos puede servir para las personas que van a estar aquí realizando el deporte. Pueden ir a sus clínicas, a los hospitales que les corresponde, tener un diagnóstico y con ese diagnóstico pueden venir y llevar aquí tal vez su recuperación, ¿no? Así es. Ahorita estamos pasando por el salón de usos múltiples para actividades y talleres diversas. No sé, desde que podamos tener talleres de composta, pueda dar lo teórico ahí y salir para trabajar la cuestión práctica. Muy bien. Talleres de chocolate, talleres de... Ya se irá implementando los talleres que se van a dar, ¿verdad? Por eso es de usos múltiples para, bueno, para no delimitarlo a una actividad, ¿no? Tal cual, como lo dije, sí tenemos la casa de inclusivo y diversidad. Aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? A ver, aquí está abierto un poquito, vamos a poder entrar tantito por acá a esta área para que podamos checar. ¡Wow! Tendremos consultorios, habrá atención psicológica, especializados con los temas de adicciones también y de sustancias psicoactivas. Entonces, pues, lo estamos amueblando. En este espacio, pues, es para, pues, también se les puede dar talleres o poder organizarse para temas de trabajo. Aquí podemos igual, a lo mejor, una terapia más grupal, ¿no? Tal vez, a lo mejor, algún poquito más donde las personas puedan estar compartiendo sus experiencias, tal vez, en alguna dinámica así, ¿verdad? Sí. Ya por ahí vemos ya un poquito de aquí que estaban haciendo la casa de las emociones. Precisamente estamos viendo aquí ya que estuvieron aquí trabajando. Yo creo que se están poniendo de acuerdo, ¿no?, para las terapias. Así es. Ok. Sí, hay capacitaciones. Ajá, guau, ¿eh? La verdad es que estoy muy impresionado porque, pues, muy pocos, muy pocos sabemos de repente de las utopías. Hemos escuchado un poquito por ahí que se están realizando los trabajos, pero la verdad, pues, queremos saber un poquito más a fondo qué es lo que, cuál es el beneficio que vamos a tener nosotros como usuarios precisamente de este lugar. Todas las actividades serán totalmente gratuitas. Ajá. ¿Tienen más o menos un estimado del número de beneficiarios a los cuales se va a beneficiar en estas, con estas áreas? Pues, alrededor, yo creo que más de 5 mil personas.